hola en este vídeo vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema punto de ventas aquí en su char bien donde en este momento nosotros ya podemos insertar o podemos registrar clientes a nuestras tablas que tenemos en nuestras bases de datos y podemos obtener esa información y visualizar la lista de clientes justamente en la vista cliente de nuestro sistema pueden observar que ya tengo dos registros lo que pasa que un registro lo inserte con este sistema y el otro registro lo inserte utilizando el sistema que estoy desarrollando utilizando el lenguaje de programación de java por este motivo las fechas son totalmente distintas o sea el formato pueden observar ahora lo que prosigue es modificar un poco nuestro grid view que cuando nosotros seleccionemos nuestro registro esta franja azul seleccione todas las columnas o sea que cuando seleccionemos uno de estos registros o una de estas columnas que todas las columnas estén seleccionadas y vamos a eliminar ciertas columnas sólo vamos a visualizar ciertas columnas en este grid view para esto pasemos a nuestro visual estudio y pasemos a la clase cliente view models busquemos el método que estamos utilizando para poder obtener información de la tabla de clientes justamente aquí y voy a ocultar tres columnas del grid view la columna número 0 donde se visualiza la id del registro la columna número 7 y la columna número 8 he invocado a la siguiente propiedad y le asigne el valor de falso para poder ocultar esa columna la columna número 8 es donde se visualiza nuestra imagen bien y en las siguientes columnas voy a proporcionarle un estilo de color a la columna número 1 3 5 y 7 vamos a guardar ahora pasemos al diseño busquemos la vista cliente seleccionemos nuestro grid view porque vamos a modificar nuestro grid view propiedades bueno clic derecho propiedades pueden observar que aquí tenemos la siguiente propiedad donde vamos a modificar el estilo de columnas de nuestro grid view seleccionemos el siguiente botón voy a proporcionarle un estilo de fuente al texto que se visualiza en la columna voy a hacer que el texto de la columna se visualice más grande voy a darle un estilo de 10 bien aceptar ahora continuamos ahora aquí en selección model vamos a seleccionar la siguiente opción esto da a indicar que cuando nosotros seleccionemos una columna se van a seleccionar todas las columnas o sea esa franja azul va a estar en todas las columnas continuemos ahora tenemos la siguiente propiedad con esta propiedad le vamos a indicar que dependiendo al contenido que se visualice en la columna o sea el dato que vamos a obtener de nuestra tabla que está en nuestra base de datos que esa columna se adapte de acuerdo a ese contenido y vamos a colocar la siguiente opción creo que por ahora son los únicos cambios voy a cerrar el sistema voy a ejecutar ahora nuevamente el sistema bueno tengo la siguiente excepción esta excepción es porque como les mencioné anteriormente tengo datos que insertado utilizando el otro sistema y por este motivo tengo problemas sobre la columna imagen porque los datos son totalmente distintos para poder mostrar la imagen justamente en la siguiente columna pero esta columna no debería de estar mostrándose pueden observar por este motivo me muestra el siguiente icono en la siguiente columna no puedo convertir esa información que está obteniendo de esa columna en una imagen utilizando el procedimiento que nosotros tenemos aquí en este sistema de C-Sharp tengo que ocultar esta otra columna solo voy a mostrar número de identidad, nombre, apellido, email, dirección, teléfono y voy a mostrar crédito en vez de imagen tengo que mostrar crédito bien voy a corregir ese pequeño problema pasemos a cliente view models justamente aquí tengo este problema bien en vez del valor de 7 voy a colocar el valor de 9 para ocultar la columna que muestra la imagen correcto muy bien ya no tengo ese problema con la imagen pero estoy visualizando la fecha cuando no quiero visualizar la fecha quiero visualizar crédito bien voy a tener que colocar nuevamente 7 pero aquí voy a colocar 9 y voy a eliminar esta línea de código o sea que solo tengo 0, 7 y 9 vamos a verificar cliente correcto, muy bien tengo crédito genial es la única información que voy a visualizar del cliente ahora pueden observar que como está seleccionado el primer cliente todas las columnas están seleccionadas y pueden observar que el nombre de las columnas son totalmente distintos o sea tiene un estilo de fuente más grande que el dato que estamos visualizando en nuestro grid view ahora lo que prosigue es crear el procedimiento de obtener la información de este grid view y poder visualizarlo justamente aquí cada vez que nosotros seleccionemos uno de estos clientes obtener su información y mostrar esa información en su respectivo campo y tenemos que crear ese procedimiento ahora justamente aquí voy a crear un método lo llamaré getCliente dentro de este método voy a inicializar lo siguiente voy a inicializar la variable acción para poder entrar en modo de actualizar registro esto significa que cada vez que nosotros seleccionemos un registro que tenemos en nuestro grid view ejecutamos el siguiente método y a la variable acción le asignamos el siguiente texto para indicar que vamos a entrar en modo de actualizar vamos a crear una variable llamada id cliente para poder asignarle un convert de tipo entero vamos a obtener datos de nuestro grid view número 1 que contiene esa información vamos a obtener datos de la fila y de la columna número 0 o sea vamos a obtener el id del registro y lo vamos a almacenar en la siguiente variable vamos a tener que crear esa variable y será una variable o un elemento global de tipo entero o bien para no ir creando tantos objetos justamente aquí podemos crear los objetos donde los vamos a utilizar o sea a nivel de método justamente aquí voy a crear ese elemento global y es prácticamente lo mismo y lo inicialice con el valor de 0 ya que este objeto lo vamos a utilizar en este método o lo vamos a inicializar en este método ahora voy a invocar el siguiente objeto que contiene la colección de campos de texto voy a obtener el campo de texto desde la posición 0 hasta la posición 5 y dependiendo a ese campo de texto voy a asignarle un convert de tipo string voy a obtener datos del grid view de las columnas de la fila y de la columna número 1 2 3 4 5 y 6 y ese dato lo vamos a obtener utilizando la siguiente propiedad value y vamos a insertar esa información en su respectivo campo de texto claro tengo que verificar luego si realmente estoy obteniendo esos datos y mostrando esos datos en su respectivo campo de texto ahora voy a crear un procedimiento para poder obtener la imagen voy a crear un array voy a hacer la referencia para poder convertir un dato de tipo byte o sea un array que voy a obtener del grid view de la fila número 8 bueno esta es la fila número 9 por este motivo creo que aquí pueda que tenga ciertos errores al momento de obtener datos pero bien de la fila número 9 obtenemos esos datos de tipo byte lo convertimos en un array y lo almacenamos en el siguiente array ahora creo que aquí voy a tener una excepción porque recuerden que estoy obteniendo datos que inserte utilizando otro sistema que estoy desarrollando si por alguna razón se genera alguna excepción al obtener la información voy a crear un tie catch bueno es bueno que tenga este error para poder corregirlo si se genera alguna excepción justamente aquí bien vamos a realizar otro procedimiento vamos a asignarle a nuestro picture box la imagen por defecto ya que si no podemos obtener esa imagen bien mostramos nuestra imagen por defecto pero esta línea de código tiene que ir también dentro del try justamente aquí donde a nuestro picture box vamos a invocarle la siguiente propiedad vamos a invocar al siguiente objeto para poder invocar a un método que no hemos creado método que vamos a utilizar para poder convertir el array que hemos obtenido en un objeto para poder asignárselo a la siguiente propiedad y poder mostrar la imagen que hemos obtenido de nuestra base de datos bien luego a nuestro checkbox le vamos a asignar la siguiente propiedad vamos a convertir el dato que vamos a obtener en un dato de tipo boolean y el dato que vamos a obtener es de nuestro checkbox que está en la columna número 8 creo que es en la columna número 8 sí creo que es en la columna número 8 voy a colocar la columna número 8 sí y a ese checkbox en su texto vamos a colocarle un color de acuerdo si ese checkbox está seleccionado o no está seleccionado utilizando el siguiente operador vamos a hacer esa evaluación tenemos que crear el siguiente método para poder hacer esa operación pero antes voy a comentarlo porque me interesa obtener los registros y poder visualizarlo en su respectivo campo de texto para verificar si no tengo problemas al momento de obtener estos datos ahora cuando vamos a invocar a este método este método lo vamos a invocar cuando nosotros generemos un evento en nuestro click view pasemos al diseño seleccionamos nuestro click view pasemos a sus propiedades tenemos el siguiente botón eventos y busquemos el evento sell click ahora pasemos nuevamente al diseño seleccionemos nuestro click view propiedades eventos y busquemos otro evento y seleccionemos el siguiente evento bien prácticamente este código está fuera de la región voy a cortarlo voy a abrir la región y voy a pegarlo de último todavía me hace falta el botón cancelar pero bien en el botón cancelar vamos a invocar a nuestro método cancelar punto bueno ya se me olvidó como tengo el nombre de ese método restablecer voy a copiarlo y voy a invocar a ese método bien nuevamente voy a copiar el objeto pegarlo y vamos a invocar a ese nuevo método que nosotros hemos creado al método getClient cuando generemos uno de estos eventos invocamos a ese método voy a copiar voy a copiarlo y voy a pegarlo justamente aquí bueno me hace falta una llave o prácticamente se ha colocado este código dentro de este evento pero antes tengo que verificar si este grid view contiene datos antes de ejecutar ese método y para esto voy a crear una condición donde vamos a evaluar las columnas de nuestro grid view si nuestro grid view contiene datos o sea contiene filas bueno tengo problemas con el nombre del grid view vamos a copiarlo y vamos a pegarlo ahora utilizando el nombre de nuestro grid view invocamos a la siguiente propiedad para poder obtener las filas vamos a contar cuántas filas contiene nuestro grid view si es distinto a 0 esto significa que contiene fila y vamos a ejecutar el siguiente método pero si no contiene fila esto significa que no estamos obteniendo registros y de igual manera haremos justamente aquí en el otro evento bien ahora lo que prosigue es ejecutar la aplicación y verificar si este procedimiento está funcionando correctamente voy a pasar a cliente bien por ahora no tengo ningún problema voy a seleccionar el siguiente registro vamos a verificar número de identidad correcto nombre apellido email teléfono dirección checkbox correcto todo está funcionando correctamente lo único que me hace falta es el procedimiento para poder obtener la imagen pero prácticamente estoy obteniendo el dato de esa imagen o sea los datos de tipo by y lo estoy convirtiendo en un array ahora si yo selecciono el siguiente cliente me tendría que generar una excepción o se va a generar una excepción pero en vez de mostrar la imagen vamos a mostrar la imagen por defecto correcto obtengo su información y pueden observar que no tengo ningún error porque hemos colocado un try-catch para poder evaluar esa información bueno amigos hasta aquí voy a este video en el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema punto de ventas aquí en soy shark bien espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga un saludo Gracias por ver el video.